No está bueno. 743 lo tenemos en línea a Domingo Rondina, abogado constitucionalista de la Ciudad de Santa Fe, que ha tenido la deferencia de atendernos esta mañana. ¿Cómo estás, Domingo? Buenos días para vos. ¿Cómo les va? Buenos días, gusto en escucharme. Gracias por atendernos. Bueno, aquí en la Ciudad de Orsayero no se conoció mucho ese proyecto, pero el jueves, este próximo pasado, la semana pasada, se debatió, tengo entendido, un proyecto, una iniciativa del concejal Ignacio Martínez Kers, edil justicialista de la Ciudad de Santa Fe Capital, que propone la autonomía de la Ciudad de Santa Fe. Y yo esto lo relaciono también, porque no sé si son movimientos coordinados o descoordinados, pero paralelamente, digamos que también aquí en la Ciudad de Orsayero se dio el debate de lo que fue la ordenanza de paridad, que finalmente terminó siendo aprobada, a instancia de un proyecto del concejal Zuckerman. La instancia de paridad, digo, esta ordenanza de paridad, dice que la conformación de la lista tiene que ser una mujer, un hombre, un hombre, una mujer, un 50 y 50, para, o sea, el nivel municipal, digamos, que es hasta donde llega, digamos, de alguna manera, la jurisdicción del consejo. Ahora, ahora, es llamativo esto, ¿por qué? Porque, de alguna manera, son proyectos que tienen que ver con avanzar por las autonomías frente a la Constitución, ¿no? No sé cómo lo ves vos. Sí, mira, a ver, por primer lugar vamos a decir qué es lo que dice la Constitución. La Constitución Nacional tiene una modificación muy importante a partir de 1994 que, para resolver algunas dudas que había en la interpretación, especialmente que, a partir del fallo de Rivademar contra Municipalidades Rosario, la Corte Nacional había dejado bastante en claro que las municipalidades eran autónomas, pero como todavía había alguna discusión en la doctrina, la reforma constitucional del 94 estableció en el artículo 23, el claro, el 123, perdón, el claro principio de que las provincias deben reconocer la autonomía de los municipios. Entonces, a partir del 94, ya no hay duda de que los municipios son autónomos. La provincia de Santa Fe, en ese aspecto, está atrasada, no por su Constitución, porque la Constitución provincial dice que puede haber más o menos autonomía y que lo decide la legislatura, sino que estamos atrasados por nuestra legislatura, que no ha dictado una ley de autonomía municipal, ya que la ley que rige a los municipios es de los años 30. Claro. Entonces, en esas condiciones, Santa Fe tiene disposiciones muy poco respetuosas de la autonomía para las municipalidades. De la época de, te interrumpo en esto, de la época de Luciano Molinas, ¿no? Sí, sí. De la época de Luciano Molinas. Efectivamente. Claro. Entonces, en nuestra ley, los municipios tienen muy poca posibilidad de autonomía. Necesitan siempre que la provincia sea la que los habilite para tomar decisiones. Esto ya no tiene nada que ver con la disposición de la Constitución Nacional, que, como te decía, claramente establece la autonomía de los municipios. Claro. Entonces, a raíz de esta situación, se ha insistido mucho en que la legislatura haga algo, que tome las decisiones, que dicte una ley más generosa, etcétera, etcétera. Eso no ocurre. Como esto sigue así, las municipalidades están empezando a tomar ellas mismas las decisiones autonómicas que les hacen falta. Por eso, se están dando estos movimientos, que son movimientos, algunos más importantes, otros más pequeños, que las de Santa Fe y Rosario son más visibles, pero que están pasando en toda la provincia. Y, como vos bien comentabas, Santa Fe, el jueves, trató una ordenanza que prevé la declaración de autonomía de la ciudad de Santa Fe y que se llame a elecciones de convencionales estatuyentes para dictarse la carta orgánica. O sea, todo, digamos. Todo lo necesario para lograr la autonomía de la... Ahora, ¿esto se da porque se truncó lo de la posible reforma constitucional? ¿Se da por casualidad del destino? ¿Por qué se da, para vos? Mirá, yo creo que había una... Ya venía una fuerte ebullición autonómica, pero un poco la discusión de la Constitución, de la reforma constitucional, la había congelado con la idea de que, bueno, ahora todo esto se va a resolver cuando se reforme la Constitución, etc. Entonces estaba como un poco aletargado ese debate. Pero es aquí que no se pudo concretar la reforma constitucional y los municipios empezaron a querer resolver el tema de ellos. Claro. Y eso me parece a mí que es lo que terminó por acelerar los tiempos. El hecho de que no se lograse la reforma y que al mismo tiempo se habían quedado muchas expectativas de autonomía. Ahora, para vos, como constitucionalista, como experto en derecho constitucional, ¿se puede lograr la autonomía de las ciudades sin la reforma constitucional? ¿O no? Sí, es totalmente posible. Eso es lo que opina también Roberto Zuckerman, no recuerdo bien cómo es el argumento suyo, pero en su momento lo escuché también, ¿no? Porque es un gran debate este. Sí, o sea, no solo él, te diré que todos los constitucionalistas que se dedican al tema de municipios dicen lo mismo, empezando por Rosati, Antonio María Hernández, todos los constitucionalistas que han escrito sobre el tema municipal entienden que desde el 94 las municipalidades están habilitadas para hacerlo, pero especialmente en Santa Fe, donde nuestra constitución no establece lo contrario. Claro. Nuestra constitución dice que es la legislatura quien determina el grado de autonomía. Esto está en el artículo 107 y en el 55 inciso 5. De allí surge claramente que la legislatura tiene que establecer los grados de autonomía, el alcance de la autonomía, las reglas de la autonomía de los municipios. Lo que pasa es que, claro, una ley tan vieja como la que tenemos actualmente es una ley que piensa en ciudades con muy pocas funciones y mucho menos importancia demográfica. Claro. Ahora, a ver, para las cuestiones concretas, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en Rosario estará al tanto el tema de la inseguridad, un tema candente, por ejemplo, se ha hablado en varias oportunidades, está bien, con la autonomía podríamos crear una policía municipal, ¿no? Como espejo, usando como espejo, por ejemplo, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ahora, bien, creamos la policía municipal y los recursos y los recursos de dónde los sacamos, ¿no? Porque mi opinión, pero la opinión de otros también, por ejemplo, con lo poco que está recaudando hoy en materia de Drey, el municipio, no sé si se podría bancar una policía municipal. Entonces, aquí empezaría, ¿no? el tironeo. Le pido a la provincia, pero la provincia va a decir, no, pero ahora sos autónoma. ¿Cómo se da en la práctica esto? ¿Cómo se daría? Bueno, indudablemente, ese es lo que más nos tiene que importar, decir, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer o para qué queremos la autonomía? ¿Cierto? Claro. Yo lo primero que te tengo que decir es que autonomía significa muchas cosas. Autonomía como concepto es, como dice Rosati, la que la municipalidad se dicte su propia ley y se rija por esa ley que ella misma dicta. Ahora, esto tiene contenidos muy diversos. En primer lugar, autonomía quiere decir autarquía, esto es, posibilidad de conseguir de tus propios recursos y de usarlos libremente. Claro. Eso es lo básico. Lo segundo básico es el derecho a definir, o sea, lo que se llama autocefalia, definir cuáles son tus autoridades y cómo las elegís. por ahí viene el tema de la ordenanza de Rosario. Rosario está decidiendo cuáles van a ser sus autoridades y cómo las va a elegir. Claro. Entonces, estas cuestiones son súper básicas y no tiene que haber dificultades en que se concreten. Pero bueno, obviamente, mientras funcionen las cosas como funcionan, tenemos que buscar mecanismos de coordinación con la provincia. O sea, la provincia tiene que actuar como un coordinador de las diferentes municipalidades para que no decidan una cosa en contra de las otras, ¿no es cierto? Entonces, la provincia tiene que tomar su rol institucional, este no es un momento para politiquería oportunista, sino que tiene que tomar su rol institucional y definir, a ver, bueno, vamos a hacer lo siguiente, van a tomar, van a hacer esto, van a hacer aquello, van a, vamos a que todas las municipalidades puedan hacer esto, ¿qué es lo que más les preocupa a las municipalidades más importantes? Bueno, ustedes pueden recaudar estos impuestos, ustedes pueden dedicarse a estos gastos, ustedes pueden definir las fechas de elecciones, o no pueden definir la fecha de las elecciones, pero sí pueden definir cómo van a hacer la elección, si va a ser por distrito, si va a ser con paridad, o sea, me parece que la provincia tiene que buscar la coordinación de las municipalidades. A partir de cuántos habitantes se podría pedir la autonomía en este caso, ¿no? Para saber. Bueno, no... Una comuna no podría tener autonomía, o sí. Ese es un tema que nuestra provincia tiene algunas dificultades. en principio en principio la... el concepto municipalidad quiere decir una localidad con una identidad histórica, con una identidad cultural, con una historia común, con... Entonces, las comunas son municipios, en los términos teóricos de la municipalidad. Lo que pasa es que nuestra provincia, por disposición constitucional, se le llama municipalidad a los de más de 10.000 y comunas a los de menos de 10.000. Entonces, si bien a la luz de la constitución nacional, las comunas son municipios autonómicos, nuestra provincia tiene ahí una diferencia en el nombre que les da. Entonces, eso también tiene que ser resuelto provincialmente, yo creo que a través de la ley tiene que resolverse cuál es el grado de autonomía también de las comunas. Lo que quiero decir es que si la provincia no toma el tema, se la va a llevar puesta la realidad. Claro. Exacto, exacto. Bueno, la verdad, más que claro, es un tema para debatir largo, evidentemente, porque además interviene en cuestiones técnicas, pero muy interesante el debate. Te vamos a seguir convocando en otras oportunidades. Muchas gracias por atendernos, Domingo. Siempre un gusto hablar contigo, Antonio. Adiós.